Y mata un buen orquestor Lo curioso es que me siguen limitando Yo no los tengo ni un segundo en mi coco loco Chico de cosas que hacer Como por ejemplo Líricas explosivas Para ponerlos a correr Hipócritas Llegó la dinamita Eviteme no se ante por mi vecindario Un consejo mejor Rezele a su rosario Los tiempos No están como para dársela De gallos Ellos andan en bola Yo les he caído Solo cholo En corto se paniquean Saben que del infierno se salió El mismísimo demonio Mucho perro Que me dio la mano Ahora es un cagapalo Mucho doble cara Que el miedo al mirarme Les tumba la mirada No quemo un gallo Por mi nos damos un tiro Como uno a plomo Y a la antigua Primero amigos Ahora mis enemigos Más falsos Más falsos que la puta Wija De día y de noche Los traigo bien ubicados Yo no me escondo Apadrinado por el diablo Me hizo un curao de espanto Pero si el mismo Se pone pendejo Me lo llevo lejos Yo no encadenó Y le ordeno que de por vida Será mi esclavo Hasta que llegue a viejo De por vida Será mi esclavo Hasta viejo Yo soy El más Locote Del barrio Y de todo Mi pinche Bloque Corra porque se quedará Como la cucaracha Así es la vida loca Así es la vida gacha Por eso es que me reservo bastante Yo soy de hombre como hombre Y como cantante no se crea más listos que los cuentos de Pepito Las calles son reales y hay cosas que solo son mitos Si van a hacer algo no lo anden divulgando Diz que pa' regar el chisme así me doy cuenta que ellos solitos se andan espantando Que tanta preguntadera déjese de chingaderas Como lo dijo Pablo Escobar el que muchos preguntan todo quiere contar Si quieren pedos ya saben donde me pueden encontrar No soy de tanto bla 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 pero saben que conmigo se la van a pelar Pa' tumbarme solo por la espalda o a traición Pero si me llegan en flota tengo regado un pinche pelotón Y pa' que más les guste puro pinche locochón No como nomás los que andan Dios y con fresco Bájenle el tono a su puta canción Yo ando deschavetado porque no sé dónde deje mi corazón Yo soy el más locote del barrio y de todo mi pinche bloque Corra porque se quedará como la cucaracha Yo soy el más locote del barrio y de todo mi pinche bloque Corra porque se quedará como la cucaracha Así es la vida loca, así es la vida gacha Yeah, pero Vargas, from bandidos, from the hood Bájenle el tono a su puta canción Porque yo ando deschavetado porque no sé dónde deje mi corazón No problemático, ya sé qué ¿Suscríbete al canal? Chau.